Con esta petición por parte de la Procuraduría se dio la primera comparecencia colectiva de las antiguas FARC para entregar verdad sobre los secuestros cometidos durante el conflicto. Es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Y aportar verdad plena significa relatar cuando se disponga de la información de todos los elementos de manera exhaustiva y detallada de las conductas cometidas. Diez de los exguerrilleros que integraron el último comando central de las FARC ante la sala de reconocimiento de la JEP entregaron tres cuadernos y tres CDs con su versión colectiva sobre las 6.162 retenciones ilegales. No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del derecho internacional humanitario, sino dar a conocer de nuestra propia voz las razones objetivas que nos llevaron a muchos colombianos y colombianas a construir lo que fueron las FARC y PIN. El Ministerio Público radicó ante el Tribunal de Paz una solicitud para que los comparecientes también entreguen información de 522 personas que murieron en cautiverio. Se empiece a ubicar el paradero de todas estas personas y por supuesto recuperar sus restos para hacer una entrega digna. Señora Presidente, le pido autorización para que en el marco de esta diligencia el Ministerio Público pueda entregar esta solicitud, este cruce de información absolutamente serio y detallado que ha hecho la Procuraduría. Los magistrados que analizarán los escritos entregados en la diligencia podrán pedir ampliación y práctica de pruebas en ciertos casos.